Bueno, pues aquí estamos a través de regreso de La Perrera o del Reservoir Dogs y de haber asistido a esta ceremonia sangrienta de Tarantino. Mientras veíamos la película y en algunos momentos yo miraba a Otis Rodríguez Marchante y la verdad que no ha cerrado los ojos, no ha aguantado bien toda la violencia. La película, como decía, es del año 1991, digamos que lo más destacable, que era el año pre en España. Se estaba preparando la Olimpiada en Barcelona, se estaba preparando la Expo en Sevilla y se estaba preparando ese Madrid cultural. Por ello, si os parece, vamos a entrar ya en materia y me gustaría que Otis nos dijera ahora eso que durante la proyección, mientras la estábamos viendo, decía que no creía que había bebido en tantas fuentes clásicas, sino en charcas, has dicho textualmente. Es evidente que Tarantino bebe. Algo de donde bebe es cine clásico, pero fundamentalmente bebe de las primeras charcas que tiene delante. Es decir, el cine de Tarantino tiene tanto que ver con Kubrick, con el atraco perfecto de Kubrick, como o incluso menos que con las películas de chinos, estas de karate o estas de Jong-woo, que tanto le gusta, además él lo ha confesado muchas veces, y todo en toda su base cultural, digamos que es más bien subcultural. Es decir, es un TVO, es una serie mala de televisión. Yo creo que es una persona absolutamente ecléctica que, en fin, que si algo bebe del cine clásico es simplemente para pasar el trago de la cantidad de charcas en las que bebe. Bueno, yo siento contigo en un aspecto. Yo creo que él ha tenido muy, muy presente, por ejemplo, esa película que tú has dicho, de atraco perfecto, al plantearse su debut en el cine, como ha tenido La jungla de asfalto, como muchas películas ves de asaltos y de atracos. Incluso yo te diría... Con el abuz de Sufle, de Godard, mucho. Pero yo te diría que esa manera de coger a los personajes que tenía, por ejemplo, John Huston, y los iba uniendo y entrelazando, y luego llegaba un momento que él los soltaba hacia sus fracasos luminosos que tenía La jungla de asfalto, es un poco cambiada la estructura de esta película, que además, a mí, yo siempre tengo la duda, como con Pulp Fiction, si nace en el guión o nace en el montaje, porque hay muchos hallazgos de montaje en esta película que son los mismos de Pulp Fiction. Él no niega, niega que use mucho el montaje, en las entrevistas que hacía. Yo voy a estar más de acuerdo con lo que dijo Prada, fuera de pantalla, pero lo dijo, sí que se nota, ¿no? Y lo atraco perfecto, especialmente. Ahora, y él también en unas entrevistas que he leído, cuando le recuerdan a Jim Thompson como escritor, y él se muestra muy ligado, digamos, intelectualmente, que lo ha leído, vamos, como lo hemos leído casi todos los que estamos aquí, o todos, ¿no? A mí me da la impresión de que se queda más en la superficie. Es decir, la profundidad de los personajes de atraco perfecto, para no hablar de la junga de asfalto y repetir lo que ha dicho Garci, es mucho mayor que este almacén de perros, o más bien almacén de perros, ¿no? Porque esto es un grupo no salvaje, es un grupo de psicóticos tremendo, que habla de la humanidad, los psicóticos forman parte de la humanidad, pero yo creo que se queda mucho más en la superficie. No traspasa la acción con la que cualquier narrador se tiene que enfrentar y mostrar, no traspasa algo más. El personaje más complejo, creo yo de ahí, aparte del jefe de la banda, del organizador, es el chivato. Y sin embargo, a pesar de eso, y que es un gran actor, Tim Roth se llama, que parece que está especializado en las películas de Tantino en hacer realmente de psicótico profundo, yo creo que no tiene la profundidad ni la complejidad que en las películas, o no digamos ya en las novelas, de Tonso. Pero sí que está ahí. Hombre, creo que eso puede ser un signo también de nuestro tiempo, ¿no? Quizá el arte, ahora en general, no solo el cine, la literatura, cualquier arte, ocurre que vuelve mucho la cabeza atrás, ¿no? Entonces, pues hace una especie como de gran diges, de gran mezcla de elementos, ¿no? Que yo creo que es por lo que se caracteriza el cine de Tantino. Claro, cuando haces, quizá yo creo que Reservuardo podría decir que es cine sobre cine, ¿no? Yo creo que es el cine, la película de un gran cinéfago. Se podría haber titulado igualmente Pulp Fission, en vez de las escuelas, es decir que... Pues yo creo que el problema de un cine así, ¿no? Quizá es que a la hora de, bueno, pues de captar sentimientos, a la hora de captar psicologías, pues difíciles o complicadas, pues no se llega, ¿no? Y a lo mejor ese es el fallo que se le podría achacar a Tantino. Igual el caso creo que es una película en la que convive perfectamente el respeto a la tradición y a la tradición cinematográfica y la dinamita sobre la tradición cinematográfica, ¿no? Es decir, esos minutos finales en esta perrera, pues hay veces que nos recuerdan una smooth movie directamente y hay veces que nos recuerdan el momento final de Duelo al Sol, ¿no? Cuando Harvey Keitel y Tim Roth se abrazan encharcados en sangre, es un homenaje clarísimo a Duelo al Sol, ¿no? De Kim Bidor. De modo que yo creo que están ahí todos esos... El bueno, el feo y el malo también. Sí, yo lo que quería decir es que hay como un equivalente, es decir, estábamos citando antes películas clásicas, ¿no? De triles o de cine negro. El equivalente es cuando Sergio Leone, que es un magnífico cineasta, en mi opinión, hace por ejemplo por un puñado de dólares. Entonces la estética puede parecer que es un cómic, él lleva el pitillo, va acompañado de una musiquita, parece que le sale como un globo el poncho, pero evidentemente si lo comparas con Raíces Profundas o con un western de John Ford, no tiene esa dimensión. Pero evidentemente que era un cineasta, y yo lo que creo que es que Tarantino es un gran cineasta, y además tiene una cosa muy afín a los grandes cineastas americanos, que es la fisicidad. Hay una... hay un... no sé, que tú tienes la sensación de que esos tipos se mueven de verdad, ¿no? Y están sufriendo, y cuando conducen, conducen de verdad, y que van por las calles, y cómo se mueven, cómo sacan la pistola, cómo la... Tiene mucho que ver con los actores a los que hiciste referencia antes, ¿no? Porque Keitel, o este que hemos señalado antes, Tim Roth, o los otros, o el propio Tarantino que aparece ahí, tienen esa capacidad física, ¿no? De transmitir. Yo quería hacerte una pregunta sobre esto. Una pregunta como director, ¿no? De cine. Esta película está llena de flashback, lo mismo también que Pulp Fisio. En mi pequeña experiencia cinematográfica de guión, siempre creí que el flashback se podría usar, y he encontrado a personas que me han dicho, profesionales del cine, que eso de flashback es muy peligroso, etc. Este se atreve con flashback, y la trama narrativa que tiene, yo creo que es de lo mejor de esta película, ¿no? Consigue, a través del juego de los flashbacks, igual que atraco perfecto, pero una vivacidad y unas elipsis muy interesantes, ¿no? Sí, sí. El atraco propiamente dicho que es el centro no se ve, y sin embargo... Es una idea brillante. No, es muy brillante. Muy brillante. Hombre, yo creo que se puede emplear todo. Flashback, una de las películas más icono de cualquier cineasta que puede ser... Ciudadano Kane es un flashback. Empieza la película con un señor que se muere y dice Rosebud, y a partir de ahí se construye la historia de Ciudadano Kane. También, Sunset Boulevard incluso es un flashback más audaz porque lo cuenta un muerto. Desde una piscina, un tipo dice, siempre me dirá, toda mi vida había querido tener una piscina y ahora la tengo, y está flotando muerto. Es decir, lo que pasa es que yo creo que los emplea muy bien, y además, incluso flashbacks dentro de flashbacks, que son mentiras, como hablábamos antes, por ejemplo, él cuenta una historia, y es que le dan un texto para que se lo aprenda como un buen actor, y que tiene que contar de vez en cuando algo que les pueda hacer creer a sus compañeros que no solo no es un chivato, sino que ha participado en historias. Entonces, él cuenta una historia que le han dado para que se aprenda. Nosotros no solamente la oímos, sino que la vemos, y vemos cómo se cuenta esa historia. Y de repente aparecen unos personajes inventados por un guionista de la policía. Entonces, cuando él entra en el servicio, pues ahí hay cuatro tipos, está el perro, y va a ponerse. Es de una audacia enorme en cuanto al lenguaje narrativo. Eso lo tiene él. Y reconstruir un momento, empieza la película y ves a un tipo que se está desangrando en un coche, no sabes lo que ha ocurrido, pero luego sí vuelves a reconstruir un poco de por qué está sangrando, quién le ha pegado el tiro, en qué momento. Esas son unas cosas que a mí me parece que son aciertos tanto de guion como de montaje. Y en ese sentido, por ejemplo, emplea muy bien. Un pequeño flashback antes de que continuéis, y es la conversación anterior. Yo creo que, en efecto, hay una mezcla de clásico y cochambre en el cine que hace Tarantino. Pero no creo que él vaya de lo clásico y lo ensucie, sino que él lo que hace es volver el cine más cutre, la serie B, no B, Z, la intenta hacer clásica. Creo que es el paso contrario. Es decir, él, de lo que se ha hartado realmente es de ver películas de chinos, películas de vídeo que no se han estrenado nunca, porque él estuvo varios años trabajando en una tienda de vídeo. En un vídeo club, que es la mejor escuela de cine que se puede conocer. Sí, pero es una escuela, en su caso, bien aprovechada. Hombre, claro. Pero es una escuela peligrosa. Y lo que él hace es intentar convertir en clásico todo lo que... Fumanchu. Sí, algo así, por decirlo de una manera. Y es importante cómo incluso hasta un asunto que ha sido el tema del cine en esta década de los 90, como es la utilización de la violencia, él lo ha desbordado, o sea, lo ha llevado de lo cutre, de lo que es el cine de palos, a un tratamiento, digamos, más clásico.